Gracias ya que ayer besaba Que me hizo encontrarte en el baño del club Par de jugueras en tu mesa Su mirada refleja lo que me vio Desde que me vio Supo que en mi cama compó Yo me desocupo Y eso le estupo Primero lo escupo Yo tengo mis trucos Pa' que no piense nunca en nada En lo absoluto A mí tú me confundes Me sacas de rumbo Me meto profundo Y más tú te lo hundes Más balas que Rambo Por si esos cabrones quieren que los tumbe No sé si me entiendes La lengua se enreda por el prende Soy pana del que vende Baja, bagaza, mami Tenderme con tu daddy Y tú me pones un trance Desbalance Si no estás a mi lado No hay marihuana que alcance Si no estás a mi lado For life, ala me ha impidido, eh, baby, baby, rico Supo que en mi cama cupo, yo me desocupo Y eso le destupo, primero lo escupo Yo tengo mis trucos, pa' que no piense nunca en nada En lo absoluto Yo tengo mis trucos, pa' que no piense nunca en nada